¿Qué haces acá? Es mi turno. Yo sé. Vine a buscarte. ¿Para qué? Te extraño. He ideado un plan para que lo nuestro funcione. ¿De qué hablas? Un sistema para que nuestra relación no interfiera con mi trabajo. Me tomó tiempo, pero creo que con buena organización las cosas pueden funcionar. No, Kevin. ¿No qué? Yo no quiero regresar contigo. Si quieres. No. Kevin, tú me trataste pésimo. Y te pedí perdón. Pero lo puedo volver a hacer si crees que es necesario. Es que no basta con eso. Yo fui una buena enamorada. No, fui una excelente enamorada. Y tú me trataste mal. No lo merecía. Y esto no es porque eres Asperger. Es porque eres un egoísta. Me heriste y me decepcionaste. Y ya no te amo. No. No. Es más, ni siquiera sé si deberíamos ser amigos. No quiero regresar contigo. ¿Y qué va a pasar con nuestro huerto? Puedes quedártelo. Ya no me interesa. No. 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 Gracias por ver el video.